Me giro aquí y veo estas dos fotos. ¿Era ese, Walter, del que me hablabas? ¿Dónde está? Se fue. Estaba como hundido, rendido, pero quiere levantar cabeza. No estoy como estaba allí, y tú lo sabes, y tú tampoco estás. No estoy así, no es porque estoy mal contigo, es porque me lleva lo del restaurante y todo lo que hay detrás. A estar de una manera que no estoy feliz. Es que te lo he dado todo. Ya lo sé, que te mereces todo, y me he equivocado. Y lo de ayer fue fatal, Ana, ya lo sé, fue fatal. Cuando te escuché y me dijiste que parara, que hiciera por ti, pues también ni pensé y me fue. Pues hay que pensar las cosas. Tengo que aprender a escuchar. Pues sí. El primero que te estás haciendo daño, el primero que se miente a sí mismo, el primero que se daña a sí mismo eres tú. Eres tú. Por eso te dije, hazlo por mí o hazlo por ti. Hazlo por ti, porque tú puedes. De verdad, empecé con ganas y me quedé. Por no poder, yo creo que es el agobio de estar pensando lo que pusiste, lo que debemos, todo. Y decir, no llegás, no llegás, no llegás, no llegás, para poder sacar un poquito, para ir devolviéndotelo. Me siento hundido en el sentido, no, joño, no lo puedo hacer. Lo he hecho para otras personas y para las personas más importantes de mi vida, no lo puedo hacer. Y eso me mata. Dos opciones a partir de ahora. O seguimos trabajando, todos, o recogemos los trastos. No, si yo necesito que nos ayude, Chicote. Necesito que des la vuelta y a ver si me puedes transformar hasta mí también. Porque yo se me ha ido hasta la sonrisa la cara. Ya no sé cómo ir. ¿Tiene la misma sonrisa el día que se abrió la tabereta? Incluso más. Sí. Vámonos al restaurante, a ver si empezamos a recuperar parte de esa ilusión que había el día de la apertura.